Este 29 de julio se celebra el cantonato de Buenos Aires de Punta Arenas, 81 años de fundación. Por temas relacionados a la pandemia no se llevó a cabo ningún acto solemne, pero para la próxima semana estará llegando la esfera precolombina, misma que será colocada en el Parque Central. Se tenía previsto su colocación este jueves como acto de celebración del cantonato, pero por asuntos de firma el convenio no se logró y se trasladó para el jueves 5 de agosto. Cabe indicar que ya el convenio lo tiene el Museo Nacional y se espera que la esfera sea trasladada a Buenos Aires para ser colocada y exhibida a la población. Esta iniciativa fue presentada al Museo Nacional por la vicealcaldesa Carol Zapata en la reciente visita de la encargada de Patrimonio Cultural del Museo, Marlin Calvo.